Será más difícil saltarse los anuncios de YouTube. Esto se pone serio. Les informo, es sorpresa para nadie que a YouTube no le gusta que te salte los anuncios. Porque es un negocio. Cada anuncio tiene un costo por subasta, y según de lo que se trata el anuncio, es lo que te va a costar. Bueno, el caso es que existen aplicaciones para ver videos de YouTube sin publicidad, también conocidas como bloqueadores de anuncios o bloqueadores de publicidad. Ahora que si no usabas estas apps, la noticia es que había. El objetivo de YouTube es que ningún usuario se pueda saltar la publicidad, a menos claro de que pague de forma mensual. Esa información fue publicada en el canal de soporte de Google. En estas apps el video ya no se va a cargar, o sea, se va a quedar como que se está cargando, pero de ahí no va a pasar. Ya habían hecho cambios en la página web, pero ahora lo están haciendo en la aplicación. Si ya te ponían de dos anuncios, ahora va a ser más difícil saltártelos. O pagar porque YouTube se queda pobre. Yo soy Wiki Chava para Posta MX. Yo soy Wiki Chava para Posta MX.